El miércoles son de $200 pesos, que emoción Ya es momento de que me baje Bueno, de hecho todo el motor está diseñado para que te treques por todos lados Yo me pongo aquí Y yo primero pude subirme conmigo, o sea que el hombre se espere Ay, me resbalo Y bueno, tenemos las, ¿cómo se llaman estas? Las leds, no, las luces Este es para que te amarre a una alta de 1,80 Porque yo que estoy enana, no veo, así jugaba yo A las escondidas A las escondidas que iba a ir a estar aquí Oye, ¿cuántos son? Oye, este sí porque está de mi tamaño Ahí está Ya, la hice sola, se amarre Cebto es, ¿qué? Oye, pero antes para que no se avanz即oque jajaja jajaja Sí, por favor, el vdad Estalismo ¿Qué? Ok. ¡Claro! Yo vendría así como a divertir mi brazo. ¡Cungla! ¡Talísimo! ¡Aquí sí tengo vestigado! ¿Qué es esto? Vía como éste. ¡Claro de cerveza, el tenaldo granado, tiro al blanco, el lazo, saca la pistola. ¡Claro! ¡Una de las estrellas! ¡Chelzada! ¡El genio! ¡Los esteros! ¡Necesito, no dothée! ¡No! 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 ¡No te ganamos delعее!